Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. El puto amo. Bueno, vamos a ver. ¿Tenéis alguna potilla de veneno? Para intentar aguantar un poquito más. Sería lo suyo con la tirasis. Y resistencia al veneno maxeada, ¿eh? Vale, uno muerto. Mientras me agrega a mí, todo correcto. Yo tengo un montón de curación. Mientras me agrega a mí, todo correctísimo. O a siniestra, me parece que también aguanta como un campeón. Y además la ventisca le está metiendo control de masas sin parar. Vale, vienen las copias. No, está aquí. Mira aquí, campeón. Cállame a mí. Ahí estamos. Mira cómo le subo el stagger. Vale, cuida con las copias. Va a entrar en stagger ya, ¿eh? En cuanto entre en stagger le tenemos que poner hasta arriba. Metemos ahí todo el stagger que podamos. A por las copias. Vale, ahí está el stagger. ¿Qué hemos hecho durante el stagger? ¿Daño? Aquí, desgracias. Uno muerto. Necesito matar a este. Y ahora te revivo a ti. Vale, céntrate en mí. No, no, Duriel. Aquí. Eh. Aquí, Duriel. Aquí abajo. Esa es. Ponme ojitos a mí. Aquí. No, no, no. Aquí, bonita. Esa es. Ay, qué bonita. No, no, no. Aquí. Déjame, voy a poner en este lado. Bum, a la primera. Buenísimo equipo. Muy buen equipo. De 10. Suerte. GG. Vais muy bien equipados, ¿eh? ¿Qué eres? Voluntad de Tibaule. El que yo quería. Con un rol de mierda por el que yo quería. Infliges más daño mientras eres imparable durante 4 segundos después. Cuando te vuelves imparable, obtienes 50 en tu recurso primario. Con capacidad de pociones, recurso máximo, extra de daño y reducción de daño a enemigos cercanos. Es el que quiero, pero... Con un rol muy malo, pero bueno, ya tengo el Tibaule. Paramos parpadeantes. Cada enemigo atravesado por evadir. Luce el tiempo de utilización de la definitiva activa. En lugar de curar de manera instantánea, tus pociones de curación otorgan una barrera equivalente a un 200% de su curación. Hostia, qué bueno. Me gusta este peto. Y el anillo. Este anillo lo tengo yo. Ayer me cae la espada uberúnica. ¿Crees que entra en la build? Antes me han dicho que sí. Yo pensaba que el celro que no podía usar este tipo de arma. Ayer me cae la espada uberúnica.